La marca de vehículos eléctricos NETA eligió a nuestro país para incursionar en el mercado latinoamericano. La marca está representada por Grupo Kaufman y distribuido en el país por Pacific Motors. Son dos los modelos que venderán, NETA-U y el NETA-V, cuya autonomía es de 401 kilómetros, batería cal refrigerada por líquido, función i-pedal que es regeneración automática y dos modos de manejo, deportivo y estándar. Por su parte, el NETA-U tiene una autonomía de 501 kilómetros, batería cal refrigerada por líquido, asientos delanteros deportivos eléctricos y maletero eléctrico. De acuerdo con Gerson Fernández, jefe de ventas, los modelos están dirigidos a personas que les gusta estar en tendencia, hacer deporte y cuidar al ambiente. Los vehículos están disponibles en las sucursales de Pacific Motors de la Uruca, Curridabad, Santa Ana y San Carlos.